todos muy buenas y bienvenidos a malvenismo al día vamos a analizar a marta cardona que creo que se lo merece porque está siendo fundamental esta temporada para el real madrid femenino uno de los fichajes nacionales ya sabéis si estamos viendo y es evidente la apuesta nacional que está haciendo el staff directivo con respecto a los fichajes y que además se trasluce así también de cara a la próxima temporada pero a mi juicio la jugadora que mejor está funcionando y que está exponiendo y capitalizando toda esta línea de trabajo de españolización y de fichar grandes jugadoras españolas nosotras que marta cardona haciendo una temporada realmente espectacular no sólo por los nueve tantos que lleva ya con el real madrid liga que es su cifra récord si repasamos sus cifras con la real sociedad con el levante día a día jornada a jornada año a año ha ido progresando mejorando además es que es un caso muy evidente de mejora y que además la hemos fichado en su tono futbolístico álgico está en ese punto que cuando pones en el fifa las flechas para arriba que ves a la jugadora ahí con las flechas para arriba o al jugador mejor dicho pues bien ahí es ahí cuando tienes que ponerle y no se acabe del campo y marta cardona se está ganando claramente jugar absolutamente todo desde el perfil izquierdo desde el derecho de donde inicia pero puede jugar en ambas bandas sin ningún problema ella de manera natural es extrema derecha pero también desde la izquierda es capaz de combinar de disparar de generar juego es una jugadora que además es muy importante al espacio en el uno para uno al espacio creo que el equipo a veces ha tenido problemas para romper y pinchar los partidos y romperlos de manera definitiva y ella es la que mejor lee los espacios junto a sofía jacobson pero ejecutando yo creo de manera más precisa bastantes acciones que la jugadora sueca lo cual tiene bastante mérito porque sofía jacobson es una jugadora elemental en el esquema de david aznar y en este real madrid femenino actual así que creo que era de obligado cumplimiento hacer un vídeo sobre ella que además ya sabéis que cumplida está ahí en la selección española dentro de las jugadoras de ataque una selección española que tienen muchos elementos dentro de tres cuartos para arriba y ella está compitiendo con las mejores por algo será por algo será yo le atisbo un futuro muy grande muy 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 a la huella muy bueno es que siempre lo intenta en el sentido que es súper valiente siempre está intentando hacer cosas siempre está intentando mirar siempre pone la cabeza arriba y para adelante eso es algo que me encanta eso es algo que creo que es muy importante para los extremos para los futbolistas que juegan en las zonas de extremos el intentarlo de manera constante tener esa confianza en tu capacidad de conducción y de desborde y además reitero no es que rompa y luego se le pone la visera como otros jugadores que conocemos otras futbolistas no es una jugadora que no se le pone la visera la tira contra el suelo y siempre sabe exactamente qué hacer que sea algo práctico en beneficio de su equipo además que tiene un índice de acierto de regates que habría que analizar yo no tengo las estadísticas pero cada regate que hace tiene un alto porcentaje de acierto así que que marta cardona siga así que siga la jugadora zaragozana prestando ese servicio al equipo porque lo agradecer de manera mayúscula es una jugadora que además que tiene carrera muchísima por delante tiene muchísimos años de proyección de seguir mejorando cosas y distintas cuestiones de su perfil futbolístico así que marta sigue así que ese es el camino deja tu comentario suscríbete nos vemos en el próximo vídeo adiós